hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy le voy a traer esta bella propuesta en colaboración con masiarte 22 y aquí está esta belleza nuestro arete rosemary miren qué hermoso están estas estas hermosas piezas miren es una colaboración de masiarte 22 muchos la conocen como masiel masiel ha colaborado anteriormente en el canal y esta vez nos hace llegar esta bella colaboración junto al rincón de rosy para mostrársela a todas ustedes de verdad miren que es muy bonito de verdad que sí y muy fácil de hacer gracias masiel por esta bella colaboración con ustedes recuerden chicas que estamos trabajando con las chicas que desean ser parte de colaboradoras con el rincón de rosy mostrándonos sus creaciones que ya hagan de su autoría o sea sus propias piezas que ya hacen que ya hagan no le enví no me la envían para entonces aquí mostrársela a ustedes bueno chicas bienvenidas sean las nuevas escritoras las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y todos clave está a las chicas que se están haciendo miembro que se están haciendo miembro del canal recuerden que eso es un aporte ustedes van a hacer de un dólar para el canal para que el canal pueda comprar materiales para poder seguir haciendo y traiéndoles esos vídeos bonitos recuerden que necesitamos por ejemplo materia prima como siendo como viene siendo los para seguir haciendo los accesorios bueno chicas pues esa será la contribución que ustedes harán al canal recuerden que no es algo obligatorio es simplemente si usted quiere colaborar con el canal bueno chicas sin más preámbulo vamos a empezar pero ante todo recuerde suscribirte del lente para arriba a la campanita compartan nuestros vídeos con las demás chicas y en las demás plataformas síganos tanto en instagram como en youtube como en twitter como en facebook como el rincón del rincón del rincón pues sin más preámbulo empezamos bueno los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete rosemary van a ser los siguientes utilizaremos musasilla de la número 8 recuerden trabajar con materiales de su preferencia o con los colores que ustedes gusten trabajaremos con una perla número 8 super dúo un enganche laminado utilizaremos bíconos o bíconos del número 3 si no tienen bíconos o bíconos pueden sustituirlo por cristales del número 3 como este utilizaremos las mozacillas número 11 y perlas del número 6 recuerden trabajar con las perlas y los materiales de su preferencia de su preferencia las tijeras y las pinzas utilizaremos nuestra aguja ella estén saltada con una yarda de hilo recuerden trabajar siempre he dicho trabajen con el hilo de su preferencia con el hilo que usted se sienta mucho más cómoda trabajar entonces para empezar vamos a intercalar 10 mozacillas entre 10 super dúo ese será nuestro inicio intercalaremos intercalaremos mozacillas y super dúo en total de 10 de 10 mozacillas y 10 super dúo recuerden suscribirse darle a la campanita de notificaciones para que youtube le nos le notifique cuando hagamos vídeos entonces aquí tenemos como la y para que ustedes lo puedan ver vamos a hacerle un pequeño zoom para que puedan contarlo 10 mozacillas en 10 super dúo a esto lo vamos a repasar por completo todo vamos a llevarlo hasta abajo y lo vamos a repasar vamos a hacer dos nuditos muy fuerte así así de esta forma vamos a repasarlo todo y vamos a hacer dos nuditos vamos a pasar entre la super dúo o las mozacillas recuerden chicas que si ustedes quieren colaborar con el canal hacer una colaboración de sus piezas pueden escribirme en privados pueden escribirme en privado o escribirme por whatsapp y nos ponemos de acuerdo cuando hagamos para hacerle el vídeo para el canal recuerden que tiene que ser suyo o sea que sea de su creación así 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 halamos un poquito para que no se desperdice todo este hilo bueno aquí vamos a hacer dos nuditos bien firme fuertecito y vamos a dejar el exceso de hilo ahora ya que tenemos las 10 mozacillas intercalada con los 10 super dúo vamos a tomar nuestra perla del número 8 salimos por una mozacilla ya lo están viendo y salimos a la mozacilla que no queda de frente acostamos nuestro super dúo para que nos den una mejor vista y nos dejen pasar la perla por la mozacilla así de esta forma a esto apretamos y entramos otra vez por la perla para reforzarla y entramos en la mozacilla recuerden bajar un poco hacer un poquito de presión en la mozacilla y en la super dúo para que la mozacilla pueda subir hacia arriba traten de hacerlo despacio con amor y apretando un poco apretamos ven? listo aquí está mi seso de hilo que ahora sí lo voy a cortar para que no me estorbe ya que tengo mi perla asegurada y mi super dúo también entonces ya que estoy en esta mozacilla yo voy a tomar tres mozacillas seguimos trabajando con la número 11 bien tomamos tres mozacillas y dejamos una de por medio y entramos en esta vamos a dejar una de por medio y entramos en la otra recuerden vamos a hacer el mismo proceso vamos a bajar la super dúo de esta forma para que la mozacilla suba así de esta forma recuerden no pincharse este es un poquito complicado pero ahí vamos de esta forma ven? otra vez otra vez lo vamos a hacer mi hilo sale de este lado dejo esa de por medio le doy un toquecito a mi super dúo arrastrarla hacia abajo así de esta forma así de esta forma y entro en la mozacilla alo recuerden y esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta aquí entonces yo voy a adelantarme espero que me sigan y nos vemos aquí bien aquí voy a poner mis últimas tres mozacillas bien voy a dar un toquecito para hacia abajo recuerden si hacen eso se lo va a hacer mucho más fácil entro a lo mi hilo para que apriete y voy a entrar a las tres mozacillas que puse anteriormente de esta forma ahora esos espacios en blanco de esto vamos a llenar vamos a rellenarlo con una mozacilla tomando una mozacilla de la once entramos por las tres mozacillas otra vez de esta forma y así lo vamos a rellenar pasando una mozacilla por la tercera ven de esta forma aquí como ya pusimos una nos pasamos por la tercera nos pasamos por la tercera y vamos a recuerden que pusimos una al principio no tenemos que poner más entonces a esto lo repasamos alamos y hacemos que nuestra perla suba hacia la parte de arriba dándole un toquecito así ahora yo me voy a pasar por esta mozacilla de la número once y me voy a pasar a la super duda ahora vamos a trabajar con la super duda así y subimos a la parte de arriba del super duda ven ahora vamos a trabajar con las mozacillas ocho con estas ven y vamos a pasar de súper dúo a súper dúo con las mozacillas ocho a estos si gustan le pueden poner cristales del número tres para sustituir las mozacillas del número ocho esto lo vamos a hacer todo hasta bordearlo por completo bien chicas aquí estoy en mi última super duda y vamos a pasarlo hasta esta aquí recuerden hacer un pequeño remate ya que su trabajo está bien adelantado hacemos un remate para reforzar y me paso a la siguiente mozacilla de número ocho mira dónde va a salir mira dónde va a salir nuestro hilo nuestra mozacilla sale de la mozacilla de la número ocho bien ahora aquí vamos a trabajar nuevamente con las mozacillas del número once que viene siendo esta tomaremos cuatro mozacillas de la número once cuatro una perla número seis y cuatro mozacillas de la número once y cuatro mozacillas otra vez este viene siendo nuestro primer paso así y vamos a darle la vuelta así así entramos por las mozacilla ocho super tubo y salimos a la once haciendo esto aquí quiero que presten atención a este paso porque este paso va a variar y va a cambiar vamos a tomar cuatro mozacillas de la número once una perla y una once ok vamos a entrar por la segunda segunda y tercera así de esta forma aquí nuestro trabajo va a quedar un poco flojo así tomamos otra mozacilla de la once llevo mi hilo hacia atrás y voy a entrar por la mozacilla ocho atravieso el superduo y me quedo en la ocho de esta forma de esta forma lo vamos a repetir de nuevo tomo cuatro mozacillas una perla y una mozacilla atravieso dos mozacillas de la número once dos mozacillas tomo otra miro hacia atrás y y así 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 tiene que quedar ven entonces yo voy a adelantar un poco para que el video no se haga muy largo bien chicas seguimos trabajando aquí estamos casi terminando aquí estamos casi terminando de colocar las perlas recuerden pasamos por dos tomamos una pasamos por la ocho y ahora aquí miren vamos a pasar por la ocho así siguiente aquí ahora aquí vamos a tomar una mozacilla vamos a cerrar ya una mozacilla subimos por dos así apretamos un poquito tomamos otra mozacilla de la número once una perla y una once así entramos en dos tomamos otra once tomamos otra once de este modo ven no voy a entrar por la superduo porque ya entré anteriormente lo que sí voy a entrar es por las dos mozacillas y la voy a atravesar de esta forma así ven y apretamos estoy en las dos mozacillas aquí arriba ahora yo me voy a pasar vamos a pasar por las mozacillas y la perla y nos vamos a quedar aquí recuerden siempre de rematar y apretar nos voy a quedar en la perla en esta perla yo voy a tomar una mozacilla once seguimos trabajando con la once un bico un bícono o bícono del número tres y una perla y una mozacilla once vamos a hacer eso un bico estoy hablando estoy en la perla y vamos a pasar por la mozacilla de la número ocho así de esta forma así apretamos vamos a hacer lo mismo tomamos una mozacilla un bícono y y vamos a pasarlo por esta perla sin entrar a las mozacillas ¿ven? que divertido que estamos colocando vamos a hacerlo otra vez ¿Ven? Otra vez Y las de perlas que me queda de frente Así ¿Ven? A esto Vamos a hacer todo esto Para llegar aquí Bien chicas Aquí estoy terminando de colocar Mi último pijo Número 3 Recuerden también chicas Seguir a Maciá A Maciáter 22 En su Instagram Y también darle la gracia A Maciáter cuando elaboren Este arete rosemary Porque espero ver sus fotos ¿Verdad? Bueno chicas Yo estoy aquí En la perla Miren aquí donde estoy En la perla Ahora yo me voy a dirigir Hacia las dos musas Ya que tengo de frente Esas dos Que están pasando Por la perla número 6 Esas dos musas Vamos a seguir trabajando Con las musas Número 11 Y voy a tomar Seis musas De la número 11 Seis musas Y me voy a pasar De perla A perla Atravesando Las dos musas Que hemos puesto Anteriormente O sea Tratando De arreglarla Porque si la ven Están un poco Distorsionadas Vamos a pasar Por las dos musas 11 Así Vamos a hacer Esto ¿Ven? Así Otra vez Tomo Seis musas Y me paso Con las dos musas Y alo Recuerden Alar Recuerden Alar un poco fuerte Pero con amor Para que su hilo No se rompa Recuerden Que todos Estos materiales Pueden Sustituirlo Por lo que tengan En casa Recuerden Que estamos Atravesando Por un momento De crisis Y si tienen Materiales En su casa Lo pueden Sustituir Por lo que tienen En casa ¿Ven? Y así Va quedando Siempre Recuerden Alar Yo voy a adelantar Un poco Bien chicas Aquí estoy Llegando Al final De la red De Rosemary Voy a poner Mi última Seis musas Pasamos Por dos Y aprieto Aquí Por eso Les recomiendo Del principio Que vean El video Hasta el final Porque aquí Vamos a hacer Un cambio El área De Rosemary Que hizo la colaboración Mi querida Maciel Llega Hasta Esta parte Llega Hasta Esta parte Aquí Todo lindo Todo bonito Este Pero Quisimos Hacerle Algo No Saben No me quedo Tranquila Recuerden Siempre Apretar Vamos a Hacer Un cambio Que no Le dije Del principio Porque Quería Hacerlo Al final Si ustedes Se pueden Fijar En este Arete Este Arete Tiene Cristales Número Uno Aquí En estos Extremos Y se le Hace Unos Piquitos Igual Que En eso También Entonces Si ustedes No tienen Cristales Número Uno No importa Le pueden Poner Las Mosasillas De la Número Ocho Por ejemplo Miren Le pueden Poner Mosasilla De la Número Ocho Ven Le pueden Poner Esa Mosasilla O O Estas También La Que Usted Le guste Si ustedes No tienen Cristales Del Número Uno Y A esto Lo que Vamos a Hacer Es Que Vamos a Pasar Por Tres Mosasillas Recuerden Recuerden Siempre Apretar Vamos a Pasar Por Una Mosasilla Vamos A Tomar Otra Mosasilla Pasamos Por Tres Para Formar Siete Y Y Y Ahora Como Esos Cristales Son Tan Pequenitos Yo Tengo Aquí Recuerden Si no Tienen Esos Cristales Pueden Usar Mosasilla De La Número Ocho Y Vamos A Pasar Saliendo De Las Tres Mosasilla Anteriormente Pasamos Por Tres Jalamos Nuestro Hilo Y Nos Quedamos Aquí Pasamos Por Una Jalamos Perdón Tomo Un Cristal Subo En Esta Recuerden Siempre Alar Para Que Los Cristales Pilamos Así Se Acomoden Haciendo Esto Alamos Recuerden Ponerle Mosasilla De La Número Ocho Si No Encuentran Cristales O Si No Tienen Cristales Del Número Tres Del Número Uno Perdón Lo Pueden Substituir Por Mosasillas Los Biscónos También Lo Pueden Sustituir Por Cristales Número Dos Seguimos Yo Espero Que Este Video Le Gusten Que Le Den Dedito Para Arriba Al Video Que Me Manden Sus Creaciones Y También Le Den Las Gracias Amasiel Por Favor Cuando Ustedes Me Envíen Sus Creaciones Por El Instagram Estamos Casi Terminando Recuerden Chicas Aquí Quieren Cooperar Con Un Dólar Al Canal Muchas Gracias De Antemano Por El Apoyo Recuerden Que Ese Dólar Va Ser Para Comprar Materiales Para Que El Canal Pueda Seguir Creciendo Y Comprar Los Materiales Que No Hagan Falta Para Poder Elaborar Los Videos Y Aquí Seguimos Se Nos Está Acabando El Hilo Y Vamos A Colocar Nuestro Último Cristal Número 1 Aquí Nuestro Hilo Se Está Acabando Y Por Eso Se Está Enredando Y Vamos A Subir Hacia El Pico De Las Dos Mozas Y Que No Hacen Falta Miren Vamos A Subir A Ese Pico Para Hacer El Pequeño Ven Como Como Quede La Areta Cosmere Miren De Verdad Es Una Belleza De Verdad Que Si Muchas Gracias Maciel Y A Las Chicas Que Quieran Colaborar Con El Canal Aquí Voy A Tomar Cin Mozas Silla Cin Mozas Silla Para Hacer Esto Y Me Voy A Dirigir Al Pico Y Voy A Dar Dos Vuelta Así Lo Vamos A Pasar Las Chicas Que Quieran Colaborar Con El Canal Para Que Me En Sus Creaciones Y Publicarla Aquí También Para Que También Puedan Participar Recuerden Que La Se 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 Le Da Mención En Nuestra Página De Instagram Y En El Canal Sale Su Logo Entonces Aquí Voy A Hacer Un Pequeño Remate Aquí Abajo Así Y Aquí Acabamos Buenas Chicas Hemos Terminado Este Hermoso Arete Rosemary Espero Que Que Me Envíen Sus Creaciones Que Taguen A Maciel Tanto Como A Mí Y Que A Maciel Le Den Las Gracias También Por Hacernos Llegar Esta Hermosa Colaboración De Este Hermoso Arete Rosemary Les Cuento Que Rosemary Tuvo Un Hijo Si Rosemary Tuvo Un Bebé Este Arete Tuvo Un Bebé Y Se Lo Vamos A Hacer En La Otra Semana De Verdad Que Si Tuvo Un Bebé El Pequeño El Arete Rosemary Bueno Chicas Miren Que Belleza De Verdad Si Ustedes No Tienen Esos Materiales Trabajen Con Lo Que Ustedes Tenga En Taza Bueno Chicas Hasta Aquí Hemos Llegado Hasta Otra Entrega De Conde Rosy Recuerden Suscribirse Denle A La Campanita Denle Para Arriba El Video Y Suscríbanse A Nuestro Bueno Chicas Me Despido Ya Saben Nos Vemos Pronto Espero Que Este Video Le Guste Mucho Nos Vemos Bye